El socialismo se construye desde todas nuestras luchas. Programa Especial Lara TV Y bueno, sí, aquí estamos en el tercer y último segmento de nuestro pequeño programa especial donde estamos conmemorando los 52 años de la toma de un mucaro por parte del Ejimiro Gabardón y todo lo que fue el Ejército de Liberación Nacional. Aquí tenemos a dos compañeros que son descendientes. Tenemos a la compañera Francelisa Colmenares, que es descendiente de uno de los guerrilleros que estuvo combatiendo junto con Ejimiro Gabardón y todas las personas que fueron partícipes de este gran movimiento. Y tenemos a Alexander Linares, que también es de esta comunidad de un mucaro donde él, su padre, también vivió las anécdotas de todo lo que fue este movimiento de liberación. En la lucha actual, cuando se habla de que hace 14 años toma el gobierno las ideologías revolucionarias donde Chávez impulsa, donde no se necesita una lucha armada directamente para avanzar en los espacios territoriales y políticos, económicos dentro de Venezuela, ¿cómo se ha visto o cómo se ve la participación o el ser guerrillero dentro de la revolución bolivariana del siglo XXI para Francelisa? Bueno, realmente en aquel tiempo cuando Ejimiro Gabaldón anduvo por esta montaña, ¿verdad? Era como necesario porque no tenían oportunidades, ni se vivía una justicia como tal y nadie los oía, ellos tenían que salir y penetrar las montañas y venir a defender esos derechos a través de esta montaña. Aquí, bueno, nosotros vivimos esos momentos bastante significativos y que realmente mis tíos, mi papá, mis abuelos estuvieron muy compenetrados con esta fuerza y con esta lucha armada y que también ellos apoyaron esta lucha porque yo creo que de una u otra forma ellos vieron que era necesario. Sin embargo, en aquellos tiempos, cuando poco después que entró la lucha acá, se satanizó demasiado esos guerrilleros y decían que esos guerrilleros vinieron aquí a estabar con el pueblo, que esos guerrilleros, que esos guerrilleros porque no se entendían y se comprendían en realidad qué era lo que ellos querían. Poco después que fuimos comprendiendo y fuimos entendiendo la situación, nos hemos dado cuenta que era tan necesaria esta lucha en las montañas porque ellos no eran oídos allá en la ciudad, no había igualdad, no había justicia, no habían derecho para nuestros hermanos, no habían derecho para toda la gente que necesitaba, ¿verdad? Ahora, de 14 años para acá, pues gracias a Dios, ya no tenemos estas guerrillas en las montañas, ya podemos hablar con más facilidad, nos pueden oír y todo ha cambiado, ¿verdad? Hemos, tenemos, podemos hablar y tenemos derecho a expresar nuestros sentimientos y tenemos quien nos oiga, que es lo más importante, porque en ese tiempo no había quien nos oyera, había solamente una palabra y nada más, ¿verdad? Ahora no, después de los 14 años para acá, gracias a que llegó el socialismo y que nuestro presidente también nos inculcó bastante qué era lo que queríamos, yo creo que se han tomado todos esos ideales de Ajimiro Gabaldón, del Che Guevara, de nuestras personas de acá, como fue Ítalo Arguello, que es nativo de esta parroquia y que anduvo con las guerrillas también defendiendo estos ideales, también como José Díaz, que fue otro de los que también estuvo en las montañas defendiendo los ideales, tanto así que él perdió un hijo, cosa que él decía, bueno, he perdido un hijo, pero he ganado varios hijos, ¿verdad? ¿Por qué ha ganado varios hijos? Porque él estaba haciendo una lucha justa y necesaria para nuestra Venezuela. Sí, bueno, Alexander, una pregunta acerca de lo que es en la actualidad. ¿Es necesaria la lucha armada para la defensa de la revolución? Bueno, en este momento, como están sucediendo cosas en el país que por la parte de la oposición, yo creo que sí es necesaria la lucha armada, pero para la defensa. ¿Por qué? Porque tenemos un país que tenemos todo el desarrollo en todos los aspectos, pero hay una contradicción entre ser un guerrillero o un luchador, que es una persona como popularmente llamamos saboteador o popularmente lo que se llama guarimba. ¿Por qué? Porque el luchador de hacen, cuando en la época de Asimiro Gabaldón siempre se tenía presente que se luchaba por un ideal, más no ahorita que en este momento, se buscan intereses políticos, intereses económicos, y que no lo estamos haciendo por nuestra propia ideología, sino por intereses ya hasta internacionales, como es que se nos invada nuestra soberanía, que es lo que nos queremos. También se puede recalcar que sí es importante mantener una lucha constante por el resguardo de nuestro país. Bueno, la diferencia entre esa época y la hojita, ¿verdad?, es que realmente se buscaba liberar un ideal por la ayuda realmente de la comunidad y de la igualdad, de que tuviéramos derechos iguales, de que tuviéramos derechos todos, y que para esa época era el medio de cómo se pudiera oír a esa persona, ¿verdad? Ahorita, bueno, la diferencia es que ahorita lo que se busca es que buscan estos guarimberos, estas personas que están haciendo foco dentro de la ciudad, es que desestabilizar el gobierno que tenemos, que hemos logrado desde aquellas luchas, porque no se logró desde que llegó Chávez, esto ha sido una copia desde que están Arjimiro y todo, entonces ellos quieren desestabilizarlo y que volvamos a caer en la misma situación de que un grupito gobierna a todo el país, ¿verdad? Entonces, realmente, nosotros, ahorita más que nunca, es muy importante agruparnos, unirnos más, para defender lo que nos han dejado estos revolucionarios que estuvieron en el campo y que muchos perdieron su vida allí en las montañas, defendiendo estos ideales. Por eso es que nosotros, hoy por hoy, debemos de luchar más y hacer sentir más ese ideal que ellos querían recalcar y dejarnos a nosotros. Nosotros, por lo menos, vivimos en un campo de acá, donde es lastimoso llegar. O sea, yo siento que se me eriza el cuerpo. Cuando llego allí, me dicen, allí cayeron tantas personas que eran guerrilleros, porque así dicen los guerrilleros, ¿verdad? Pero, ¿por qué murieron estos guerrilleros? Hemos sabido por qué murieron. Entonces, de poco tiempo para acá, que venimos estudiando la situación, de verdad es triste. Sí, bueno, ¿y tu opinión acerca de lo actual? Bueno, la diferencia que hay ahorita es que generalmente antes se luchaba, como te dije anteriormente, por un ideal, nunca se atropellaba al pueblo, ahora no. Ahorita en este momento la lucha armada, o que no es una lucha armada como tal, porque ahorita son lo que se llama popularmente las guarimbas, ellos estaban tratando de desestabilizar un país por un mandato, y no importa que se vayan a su propia gente y maltratando al pueblo. Antes, generalmente no era así. Antes se luchaba, era contra el gobierno que estaba de turno, que era una dictadura. En este momento no, porque ahorita la lucha que ellos hacen es desestabilización, retraso para el país, no están tomando en cuenta las grandes ganancias que hemos tenido con este proceso de hace 14 años, como antes el nivel de estudio, ellos lo que quieren es desestabilizar eso, porque a los que es la parte de la derecha no les interesa que nuestro pueblo como tal tenga oportunidades, porque antes, por decir alguna, Cuarta República, los que estudiaban eran los que sabían, ahora no, ahora tenemos oportunidades de estudio, toda aquella persona de bajos recursos también tiene derecho a progresar. En este momento, la parte derecha no quiere que hayan personas que tengan oportunidades de palabra, que hayan personas que tengan derecho a todos los bienes de Venezuela, ellos quieren ser más particulares, por eso decimos que la lucha armada tiene dos vertientes o dos diferencias. Antes se luchaba, como te dije, por el ideal, por algo que yo quiero y por un atropello que tenía en ese entonces el gobierno contra el pueblo. Ahora no, ahora los intereses partidistas, intereses económicos que quieren la soberanía de nuestro país. ¿Qué pasa con eso? Que un grupito de personas quieren llevar a la desestabilización de este país, donde no, no lo creo que lo van a lograr, porque tenemos una gran masa de personas que creemos en nuestro proceso revolucionario. Y bueno, sí, entonces ya esto sería el final de nuestro programa, donde tuvimos unos grandes recuerdos, donde muchas cosas se nos llegan a la mente, nostalgia, unos anhelos gigantes de lo que fue nuestra lucha, tanto como venezolana, como parte de área de un gran ideal, que bueno, ya estamos en revolución y hay que defenderla. Y bueno, sí, nosotros nos vamos en este programa especial desde aquí, desde Humocaro Alto, donde estamos viendo y reivindicando lo que fue la lucha armada para la toma de este pueblo. Nosotros nos quedamos con música, personajes, poemas, y bueno, un sinfín de cosas buenas para conmemorar este gran día de hace 52 años. Y un gran saludo a Gajimiro Gabardón, que donde esté, lo recordaremos como siempre, y a todas las personas que viven la vida por este país. Y bueno, esto fue tu programa especial desde Lara TV, aquí en Humocaro Alto. ¡Llévatelo! ¡Lliz! El socialismo se construye desde todas nuestras luchas. Programa especial. Lara TV. 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 Gracias.